¡CREO QUE VAMOS A LOGRARLO! ¡ARMAS AQUÍ! ¡Guau! Esto es la bomba. ¡Esos perros se van a llevar una sorpresa! ¡Aquí hay un arma! ¡Gordó por aquí! ¿Todos listos? ¡Es lo que nos da! ¡Se acercan! ¡Fuerzo a tierra! ¡Vente! ¡Aquí hay un silio extra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Recargando! ¡Gordó por Chiker! ¡Chiker! ¡Tank! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!